Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil... Ahora se vienen preguntas picantes. Dios mío, qué miedo. Todo eso que preguntaron era picante. No, eso era un entremés nomás. Que más lo que nos contó, si ella contó que le gusta la mer, él que le gusta, él no contó, ella que le gusta fuerte. Exactamente, pero que así que vamos, es momento de las preguntas picantes para Jazmín Mernes y Maxi Campana. La mí otra vez. Ambas personas van a responder la pregunta, así que vamos a agarrar un sobre. O en este caso, elegir. Bueno, voy a sentar. La pregunta es... ¿Visitaste alguna vez una playa nudista? Y en el caso que no hayas visitado, ¿te gustaría ir? Segura que querés responder esa pregunta tan picante. Dios mío. Qué fuerte, gente. Playa nudista sería, ¿verdad? Playa nudista, sí mismo. A ver, Jazmín. Pero eso con ni existe acá. Pero, ¿viajadas? Yo creo que ni falta hacer. Pero alguna vez, qué sé yo, borracha, te desnudaste en una playa que no sea nudista. No, no, no en ninguna playa, pero yo creo que mis vecinos lo que están felices siempre que me ven ahí cuando salgo del baño, creo que hago esa exhibición. Ah, salí en bola del baño. Y sí, porque es arriba, estoy en el primer piso y enfrente hay, es normal, las casas son normales y mira, como él, mira, ¿por qué quieres salir? No, él está, sí. ¿Y dónde vivís? Yo vivo en San Lorenzo. San Lorenzo. Bueno. San Lorenzo. Sale desnuda del baño, dice. No, tampoco, obvio. ¿Qué día, qué día se le hace? Qué sé yo, en toalla, boluda. Los días que hace eso, que a mí así, hacemos unas pasaditas con los muchachos, ¿verdad? Es que sin querer no me doy cuenta cómo es el vidrio, es polarizado, no me doy cuenta, pero después nomás, cuando veo público, sí, ya me doy cuenta, ¿verdad? No le querés, pero no le decís. Ah, vos estás ahí en el vidrio y de repente ves un montoncito ahí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Misma pregunta para el señor Maxi Campana. Bueno, sí, yo realmente, yo estuve en tres playas nudistas. Una en Camboriú, Playa Dos Pinos, otra en Río de Janeiro y la tercera fue en Francia, en Montpellier. ¿Y no te echaron? No, al contrario. Y es más, yo estoy siempre con la idea de hacer una playa nudista en Paraguay. Sería interesante, ¿eh? Tengo una propiedad en Falcón, en la unión de dos ríos, en donde hace rato yo estaba pensando hacer, cuando había venido la época de Moria Kazan y eso, había hablado con ella como para implementar. Lo que pasa es que todavía no falta. Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo. La gente aquí no está preparada todavía para eso. Moria tenía Mar del Plata, Playa Nudita. Son muy cerrados. Pero imagínate, Maxi, vamos a tus playas, estás, Gasmín, voy pasando ahí. No, por favor, qué loco. Ella es promotora, puede ser la imagen. Justamente por eso, no tiene que ser un lugar donde tenga mucho acceso al público. Tendría que ser un lugar bien apartado, donde vaya gente. Y no sabe la gente que va a tener si es que por ahí soy yo la promotora. Imagínate con Camín, Playa Nudita, ahí con piroca, así. Ella quiere ser la promotora de esta edición. Tranquila. Ahí, buena onda. Adán y Eva. Adán y Eva, tranquilos. De repente agarrá la víbora. Qué bac. Qué lindo sería, Maxi. Lo más lindo. Pero el nudismo es una cultura. Eso hay que entender. No crean que el nudismo es degenerado. Yo que estuve en las playas nudistas. Vos entras en las playas nudistas y ni siquiera te da para erectarte. Por ejemplo, vos ves una mujer como Jamín Mernes. Te asustás también. En su estado natural. Que es una bomba atómica que está caminando al lado tuyo. Y ni siquiera el amigo, porque tenés ojos por todos lados. Están esas señoras como la que estaba ahí, que se cayó de la camioneta, que la panza le tapa la parte íntima, de tan grande que es. Y están en la fila para cuando salís de la playa para ducharte. Y todo es normal. Sin drama. Nadie. Las familias van con sus hijos caminando de la mano. En bola. Pero totalmente. De repente pasa el negro de WhatsApp. Ahí, bling, bling, bling. ¡No! Por la campana. Por la campana y vos tenés que mirar para otro lado, ¿viste? Pero qué feo, en serio, Vera. Es que todos están dormidos así. No tienen idea. A vos, si vas, querés que estén todos directos. No, no todos están dormidos. No, que pero horrible. Así, todo. En un momento dado habíamos ido en Camboriú, ¿no? En los dos pinos. En la playa que estaba ahí al lado, el bañario. Y había un tipo que estaba apoyado por el negro. Pero tenía un físico que parecía hecho a mano. Todo musculoso. Y estaba con el canguilón. No estaba a dureza. Normal. Canguilón. Así. Estaba entrando. Y los perros, ¿viste? Tenían que... De las corras. Bueno, vámonos. Decían, vámonos. Nos retiramos. Chao. No, si no se puede. No, porque ahí está prohibido. Vos cuando te erectás o hagas una playa nuita... Te echan. Te echan, claro. Exactamente. Te echan, sí. Y ustedes tuvieron erección con el negro y... No, por eso los perros, la mayoría, vos lo vas a ver tomando boca abajo en la playa nuita, Entonces, boca abajo, sí. Ah. Hace un agujero en la arena. Claro. Mira un poco. Mira, Boche. Yo sé que está interesando el tema, pero tenemos que ir a la siguiente pregunta. Así mismo. Vamos con la siguiente pregunta. Jasmine Mernes. Recibe. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? La parte de mi cuerpo que más me gusta. Así mismo. A mí me gusta todo, ¿eh? Pero si tuvieras que elegir una parte en específica, ¿cuál sería? Está muy nerviosa. Sí, estoy temblando. Fuerzas, sí. Es que me cogí de tafe. Esa mirada y penetrante que tiene. Eso es nuevo. Mi sonrisa. ¿Qué? Pero esa no es una parte del cuerpo. Esa sería una cualidad. La risa del objeto. La patín, mi sonrisa. Ah, bueno. Su cara. Su rostro. Su rostro en este caso. ¿Y vos, Maxi? ¿Qué parte de mi cuerpo me gusta? Exactamente. Todo. Pero una parte en específica. Mi miembro viril. Ahí está. Ahí está. Preguntaste. Ahí tiene nada. Ya respondió. ¿Por qué te gusta mucho? Porque es grande, papá. Pero que responda por qué. Pero que me pregunte a mí, papá. No me pregunte. No, no seas malo. No, pero yo no te estoy preguntando. Es cierto eso. Yo no te estoy preguntando. Espera, la aclaro nomás, la aclaro nomás, que yo no te estoy preguntando por qué me interese. Te estoy jodiendo nomás. Como vos nos jodías a todos, te vamos a joder a vos también. Ah, bueno, claro. Sí. Que bobo que seas. Una cucharadita de tu propia medicina. Ah, bueno. Bueno, te cuento. ¿Quieren saber por qué me gusta? Sí. Bueno. A Jasmín le voy a contar. ¿Por qué se para? ¿O qué? No, Taufe, a Jasmín le voy a contar. Por todas las cosas que pasamos juntos, primero. Ay, qué horror. Por la forma que tiene. Por las... Lugares que conocieron. Si hablase, ¿verdad? Exactamente. Por las cosas que pasamos juntos. Y por todo, por su diseño, por su curvatura. El diseño, ¿eh? Su diseño. Sí, todo, todo, todo. Completo, completo. Era el mismo, amigo, ya. Todo, todo, todo. Para mí que no debimos preguntarnos más. Sí, ¿verdad? No, pero está bien, está bien. Le gusta. Eso le gusta. Así mismo. Y yo no sé de repente si es que de repente ellos tienen algún fetiche con la siguiente pregunta que le voy a hacer. ¡Epa! Jasmín Mernes. ¿A que vea? ¿Mantuviste relaciones sexuales en algún lugar público o poco habitual? Sí. Opa, ¿dónde fue? ¿Qué lugar sería? ¿Qué lugar sería? ¿Un lugar público? No, pero ya sé. Plaza. Un baño público. Un baño público. Muy bien, muy bien. Un baldío. Un cerro. Mirá cómo agarrar. ¿Eh? Se emocionó. Es que nos está superando para hacer la pregunta. ¿Cómo fue? Es que me trae momentos gratos. Así vos. Esa pregunta. No, el clásico en el auto. Cerca. ¿Dónde? De un conocido shopping. ¡Opa! Pero fue así. Se ubocó y todo. O fue, qué sé yo, apretado. Relaciones. Todo, completito, completito. Completito. Sí. Con mi expareja. Mira vos, che. ¿Y estaba polarizado el vehículo o así? Sí, todos sus vehículos son polarizados. Un rapideli. Un rapideli. Está bien. Un rapidito, un quickie. Y fuera del auto, porque viste que el auto, que no hay un tanto riesgo. Pero, ¿fuera del auto alguna vez? ¿Otro lugar? ¿Fuera del auto? No, en el boliche no. No. Vos, un poco no. Ahí ya no. En un cerro, de repente. Está muy higiénica, muy sana. Sí. Está muy bien. Yo no soy muy, muy, muy tierna y todavía en ese sentido. Pero sí, si por ahí a mi pareja le gustan esas cosas, esos fetiches, hay que darle. Si querés experimentar detrás del escenario, mañana estoy en Popeye y por ahí se te creen. ¿Qué? 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 ¿Qué lindo, Popeye? ¿Viste que es auto? Entonces, vamos a hacer lo que es un rapideli antes de hacer un show, por ejemplo. Claro, y le metes ahí abajo de la tela. Lechuguita. Pero, por supuesto, Gasmín. Niña, por ejemplo, un experto. Ahí está. Así le conocí a su señora. Exactamente. Salían de Checho, seis de la mañana, desayunaron chimpa, cocido, y le pidió un tema en Checho y después de ese tema quedó... Sí, le metió ahí abajo. Claro, enamorada. Maxi Campana, misma pregunta. Misma pregunta. Bueno, lo del auto es normal. O sea, varias veces. Una vez me acuerdo de en Villa Florida, en la motosquí arriba, pero lo más, lo más, este, lo más, lo que sí me acuerdo, tenía 14 años y una vecina de mi barrio salió y nos citamos ahí a la vuelta y cuando me acuerdo, en Lambarera, todavía no estaba empedrada la calle, era la calle de tierra. Y en el medio de la calle, así, apoyadito ahí contra... ¡Epa! ¿Y qué hora? En el medio de la calle, de noche, obviamente. Viste que boca de lobo era, te estoy hablando hace mucho tiempo atrás. Pero vos 14 años, ¿y ella cuándo? 14 y ella tendría 16, ponete, 15, 16. ¿Y cómo estaba vestida ella? Ya fue lista. Tiene una pollerita, una pollerita. ¿Ropa interior tenía? Sí, yo tenía un short así, así... A los 14 ya estaba recorriendo todo lo que era la zona de Lambarera y sus aledaños. Y en la calle, eso me acuerdo demasiado bien, que en la calle, cuando sos pendejo tenés la calentura y en cualquier lado te agarras. En la calle, muy bien. Siguiente pregunta, se está controlando esto. Esta pregunta va para Maxi. Vamos a estar con él, vamos a intercambiar el orden. Dale, dale, dale. ¿Qué preferís, Maxi? Que sea más dinámico. ¿Una cara linda o un cuerpo sexy? Ay, ay, ay. Y según el estado en el que estés. Jugate por una alternativa. Cara linda o cuerpo sexy. Aunque te cuente mucho, yo sé que la pregunta es muy... Mira, mira. Escribano sería cuerpo sexy. Te cuento una cosa. Cualquiera de las dos me viene bien porque le llevo al cirujano y... Solución. ¡Epa! Pero si no es famoso, ¿sabes qué a usted le gusta más? El cuerpo, le ponen la almohada y ya está. O si no, le ponen de cuadro y ya está. A mí me gusta más la carne. Bueno, es una especie de caro un domingo de siesta, por ejemplo, fuerte. Caro en otra productora, bebe bien carnosa. Sí, fuerte. Sí, tiene que ser. O sea, en este caso te gusta el cuerpo sexy, entonces. Porque decir que la cara tiene... Más el cuerpo que la cara. Pero una pamelita, por ejemplo. Más el cuerpo que la cara. Pero una pamelita. Vos hablaste del estado. Qué sé yo, estando en pedo, tipo una pamelita... Ni en pedo. Es Jasmín Mernes. No entiendo. Una pamelita. Y pamelita, cuando vos estás en pedo, se vuelve Jasmín Mernes. Mirá que pamelita es muy linda, ¿eh? No, no, no sé. Tendré que estar... O sea, no hay punto de comparación. Yo, ya te digo, ya prefiero más el cuerpo que la cara. Entonces, ni en pedo, pamelita. Más el cuerpo que la cara. Ahí está. Más el cuerpo que la cara. Ahí está. Más cuerpo que cara. Está bien, está bien. Misma pregunta para Jasmín también. ¿Qué más? ¿Una cara sexy, un cuerpo lindo o una cara linda? ¿Un cuerpo sexy o una cara linda? ¿Por cuál de vos te jugás? La verdad que nunca lo tuve esa suerte en tener uno. A ver, no, a mí me gusta normalcito, hermano. Me gusta muy marcado. ¿En qué rubro estoy yo, por ejemplo, Jasmín Mernes? ¿Vos? ¿En qué rubro estoy? ¿En cara linda o cuerpo sexy? ¿Cómo me ves? Y casi... Pero este tu novio era lindo. ¿El que le atropellaste? Él es lindo. Sí. Bueno, pero es una gran cosa también. Ah, bueno. Tiene aspiraciones muy grandes, entonces. ¡Qué barro! Tiene muchas aspiraciones grandes, Jasmín. ¡Otra pregunta, por favor, Taffé! Vamos con la siguiente pregunta. A ver, Jasmín, decime. Cuando ves a un hombre, ¿qué es lo primero que mirás? No voy a decir que su ojo, que su sonrisa, eso es mentira. Sí, ahí respondiste. ¿Qué respondiste? No, escriba no, no es para vos escribando la pregunta. No sé, yo me fijo mucho en la sonrisa. Ay, bueno, ¿qué querés que diga? No te creemos, Jasmín, no te creemos. Escuchame. La pregunta le dijiste, una pregunta que no le especificaste. Vos le dijiste, ¿quién mira más, el bulto? ¿Pero el bulto de frente o el bulto del costado? Claro. ¿Cuál es más interesante? El del costado sería... Claro. ¿Importante? De cote. Porque una mujer como esta no es para mantener el barato. Tiene que tener un costo. Pero ella, disculpame, pero no le digas eso. Ella es una mujer independiente, trabaja, no necesita a nadie que la mantenga. Me refiero que, como se dice, las rubias son de avión. Pero ponele en su lugar, por favor, Jasmín, no te puedo decir eso. ¿Qué dice? Que una mujer como vos es muy caro de mantener, pero vos no necesitas, Jasmín. Centro Estético, peluquería, choque, viaje. Para eso existen los canjes. No, para eso existen los canjes. ¡Pero vivan los canjes! ¡Que vivan los canjes! ¡Eso! ¡Vamos! Exacto, exacto. No te preocupes. Bueno, entonces te joden a vos y te dicen que necesitan para ver la peluquería porque hoy día todo es canje. No, pero a una mujer como vos no se le puede llevar a comer a un panchero, por ejemplo. ¿Por qué no? Todos sean el nombre del amor. Mira que con Jamin, en la expo le aplicábamos los mitos ahí detrás del robo central sin problema. Sí, riquísimo. Tranquilo. Canta. Yo por eso no puedo, creo que no voy a llegar a ser fit nunca. Sin drama, sin drama. Porque soy caruay. Opa, opa. ¿Por qué dijiste que sos caruay y le miraste a Maxi? Yo no le miré a él. Ah, ok. No, 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 no. Eso no entra a mi plato. ¡Siguiente pregunta! ¡No! Y hablando de Maxi, esta es la pregunta para él y sería, cuando ves a una mujer, ¿qué es lo primero que miras? ¿Qué es lo primero que miro? El cabello. ¿Sí? Aunque no crean. Miro su cabello. Es lo primero, me llama la atención de una mujer el cabello. O sea que ese primer golpe de vista, ¡pum! El primer golpe de vista es el cabello. ¿Por qué sería el cabello? Y porque me atrae el cabello de una mujer, me gusta el cabello, me gusta si está cuidado. ¿Pero tiene que ser largo o corto? Generalmente me gustan largos. Y en cuanto más largo, mejor. ¿Y el cabello jazmín, qué tal? Hermoso. Ligencita, cacupida, cúbico. Pero ella tiene alargue. Sí, tengo alargue. Y si el cabello llega a la cola, ¡ay, mamá querida! ¿Y para qué? ¿Espues la agarrás de ahí? Y no, porque... Pero vos sabés que el pelo muy largo también le acorta a la mujer. Tipo, Pabla, tomen. ¿Te quedaste con la cabellera, Pabla? Para mí, ¿qué se quedó traumado con nosotros? Chicos, chicos. Todas las mujeres con las que yo salí siempre tuvieron un pelo largo. ¿Vos le exigías, dicen? ¿Vos le mandabas a poner alarguelo a todas hasta la cola? No, alargue no. ¿Para qué alargue? ¿Si puede mantener bien? ¡Qué malo! Si necesita, sí, obviamente. Pero tarda en crecer. Obviamente, sí. ¿Usted qué es lo primero que le viene a una mujer, sea? Nada. No. ¿Qué es lo que puede encontrar para criticar eso? Exactamente. Eso es lo que mira. Pero eso en todo el mundo. Nino in the mix, ¿qué es lo primero que usted le ve a una mujer? ¿A usted que está rodeada de mujeres cada fin de semana? Los pechos. ¡Los pechos! ¡Ese es el macho carajo! Ahí está. Me mira a los pechos. ¿Qué le va a tener a una mujer como Camino y le vas a mirar las caras? Pobrecita. ¡Directo acá! Es linda también. Pero por supuesto, se sabe que es linda. Se sabe que es linda. ¿Qué pasó? Cada hombre tiene su tipo de extracción. Es lo primero que se fija el hombre. Y a ella le gusta, por más, no sé, tabla que sea. Pero si tiene lo que a él le gusta, se fija. Ahí le manda al cirujano, le pone acá, le saca acá, le carga acá. ¿Vos tenés lo que a mí me gusta? ¿Qué tengo? ¡Tu uña esculpida, Ami! ¿De dónde te hiciste? ¡Qué lindo! Acá te gusta, gracias. ¡Qué espectacular! ¡Natural! Pero tengo una última pregunta para ellos. La última pregunta picante de la noche. Así que... ¡Qué picante! Vamos a decirle cómo diría Gustavo. Yo no quiero escuchar demasiado ya. Jasmine Mernes. Decime. ¿Cuándo vas a la cama? ¿Te vas para dormir? ¿Con qué tipo de ropa te sentís más cómoda? No, no podés preguntar eso, Tafé. Te pasaste ya. ¡Cállate, Naseba! Sinceramente, yo no hablo de mi vida privada, pero... ¿Baby doll? No. ¿Boxer? ¿Chor de fútbol? Con mi tanguita y una lucita ya así. ¿Es verdad? ¿Tanguita después de una...? Y así, una lucita cortita ya. ¡Ay! ¡Más! Más cómodo. O si no, te quitás y dormís así. ¿Algún color específico? ¿De bikini? ¿Un culote con detalles al costado, por ejemplo? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Para que después duerma con algo? No, no, no. Culote no. ¿Y para qué sería el detalle? De algodoncito. ¿Tanguita de algodoncito, eh? Muy bien. Hasta se le gusta la tanguita de algodoncito. Ya, a vos te gusta que el culote tenga detallesitos. Sí, claro. Un culote con encajes y detalles al costado. Y después, ¿a quién el teviyu? Da, ¿a quién el teviyu? Da, ¿a quién el teviyu? Teviyu es que se irrita la nalga. Exactamente. ¿Es mejor dormir con media? Claro, media adentro. Media adentro. Misma pregunta también para Maxi. ¿En serio? ¿Cuál es la...? La pregunta es... Si te gusta dormir con tanga o con culote. ¿O qué, tafe? O cuando él va a la cama. ¿Con qué ropa se siente más cómodo? En traje de Adán. Me gusta dormir. ¡Opa! Con la anaconda. Y como digo, a mí, obviamente, que a cualquiera le gusta dormir. Tipo candado. Con media. ¿O no? Con media. ¡Qué bárbaro! Traje de Adán. Imaginate. Maxi Campana de Adán. Tafe de Eva. ¡Qué lindo! Sería en el jardín del Edén, ¿eh? No, pero los televidentes van a tener unos sueños hoy. Después de... Todo lo que dijeron acá. ¡Qué bárbaro! Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil callar.